Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosy Tirado y hoy te vengo a hablar de este maravilloso fruto que es la lima. Es un híbrido entre el pomelo y la mandarina. Es un fruto que se extrae, cuando lo queremos hacer aceite esencial, se extrae en frío de la corteza de la fruta, que todavía no está madura, de la lima. Es originario del sudeste de Asia, de la zona de México y de la zona de Malasia. Conocido también como limón verde, como podéis comprobar, parece un limón que no está maduro, pero realmente es una lima. Pertenece a la familia de las rutáceas y está hecho un híbrido entre esos dos frutos que son la mandarina y el pomelo. En fruto tiene mucha vitamina C y en aceite esencial tiene una composición que es el de limoneno, que nos aporta propiedades limpiadoras para el cuerpo. ¿Qué propiedades vas a encontrar y qué beneficios si utilizas el aceite esencial de lima? Vas a ver que tu piel puede estar muchísimo más luminosa, limpia y bonita si utilizas todas las noches con una esponjita, unas gotitas de lima para utilizar como un limpiador natural facial. Para personas adolescentes que tienen problemas de acné, también es un aceite que te va a ayudar a limpiar impurezas y a que tu piel esté muchísimo más saludable. Y también lo podemos utilizar como repelente en el caso de que vayas al campo o en el que estés en lugares donde a los animales les guste, bueno, pues entrar en tu espacio vital. Es muy importante si lo utilizas en la piel que no te dé el sol porque es un fruto y ya sabes que los frutos, los cítricos, perdón, hacen sensibilidad en la piel, o sea, son fotosensibles y te pueden salir manchas en la piel. Entonces es muy importante que si pones lima en tu piel no te dé el sol. También es maravilloso para subir el sistema inmunológico y también nos ayuda con patologías relacionadas con las articulaciones. Por ejemplo, te recomiendo en los días de verano de mucho calor puedes hacerte una limonada con este maravilloso fruto, puedes añadirle lima, limón, conjuga muy bien con otros frutos, con naranja, con pomelo y unas gotitas de lima le va a proporcionar ese aumento de limoneno y te puedes hacer unas riquísimas limonadas. También lo puedes añadir en tus batidos de frutas porque te va a dar muy buen sabor. Además puede ayudarte a eliminar, por ejemplo, pues esas ganas que nos da a veces de comer comidas con mucha azúcar, pues te va a ayudar a mantener esos niveles equilibrados. Te va a aportar limpieza en lo que es la zona de los intestinos y del hígado. Como ya sabéis, en medicina china el órgano que retiene el enfado, la ira, es el hígado. Cuando tú tomas agua con aceite esencial de lima, lo que vas a hacer es ir limpiando pues todas esas emociones negativas que se van posando en la zona del hígado. ¿Qué es lo que te va a hacer? Pues que estés muchísimo más feliz, muchísimo más contento como ocurre con todos los cítricos porque nos limpian la negatividad. Entonces puedes poner también unas gotitas en tu mano y poner tópico en la zona del hígado el aceite esencial de lima que además te va a generar un olor muy agradable. En verano cuando hace calor también puedes hacer lo siguiente. De estos días que notas como mucha tensión en la zona del cuello, puedes mojar una toalla, escurrirla, meterla en el congelador. Perdón, antes le pones tres gotitas de lima, le añades dos gotitas de lavanda o dos gotitas de cedro y lo metes en el congelador para que coja frío con la humedad. Y luego te lo puedes poner en la zona del cuello o en la zona de la frente y te va a refrescar y te va a hacer que toda esa tensión que tienes acumulada en la zona del cuello, pues desaparezca o sea un poquito menor. Vale, más cositas que te cuento. Por ejemplo, para el cabello también podemos preparar una mezcla en un bol, podemos poner una cucharada de aceite de coco orgánico, le podemos añadir dos gotitas de aceite esencial de lima, dos gotitas de cedro y nos vamos a hacer como una especie de mezcla, una especie como de mascarilla y nos la vamos a aplicar en el cabello de manera que se va a quedar todo cubierto con esa mezcla que le va a dar a nuestro cabello pues brillo, nutrición y luego ya nos podemos lavar el cuero cabelludo y queda muy bonito. Otra opción que puedes hacer con lima, que a mí me gusta mucho porque me encanta que mi casa huela a cítricos, aparte de que lo puedes poner en el difusor para inhalarlo durante largos periodos mientras estás en casa trabajando o estudiando, pero también me encanta hacer por ejemplo mis limpiadores de Zips, yo tengo estos botes de cristal, este lo utilizo para limpiar, pero hay algunos que utilizo en un tamaño un poquito más pequeño como por ejemplo este, pero en este caso la receta que te voy a dar es con este. Lo rellenas de agua y le pones 10 gotas de lima, 10 gotas de árbol de té, le agregas agua y le echas dos tapones del limpiador del hogar de Zips y esto te va a servir para por ejemplo limpiar los sofás, limpiar si tienes mascotas, limpiar la zona donde las mascotas están por el tema de los olores o simplemente pues una habitación que quieres pulverizar o una cama que quieres que el aroma de alguna manera. Yo a veces incluso en algunos armarios que acumulan olor pues también pulverizo sobre las cosas que hay en ese armario para que el aroma neutralice el aroma que no me gusta. ¿Vale? Incluso a veces lo utilizo para pulverizar dentro de las zapatillas deportivas si no me las voy a poner en ese momento para que el olor desaparezca. Y al llevar árbol de té te ayuda a que bueno pues esos bichitos indeseables que a veces salen por el sudor no puedan vivir en nuestros pies o en nuestras manos. Entonces bueno es como un adiós a los olores. Y por supuesto también puedes hacer recetas con la lima acompaña muy bien pues a que imagínate pues en verano un mojito le puedes añadir unas gotitas de lima ahí recomendamos que utilices Vitality Plus ¿vale? El aceite de Vitality Plus que lo puedes ingerir y puedes hacer por ejemplo un pescado a la plancha y hacer una pequeña salsa con unas gotitas de lima. Mi marido por ejemplo que hace sushi a él le gusta los trocitos de salmón macerarlos con jugo de lima y unas gotitas de lima y unas gotitas de limón y con eso va mojando los trozos de salmón y los trozos de pescado que le va a poner al sushi. También podemos hacer por ejemplo un guacamole y añadirle unas gotitas de lima que como aperitivo es una pasada. Y bueno pues una mezcla que te recomiendo por ejemplo para tu difusor que es una mezcla feliz que a mí me encanta que es con cítricos es tres gotitas de lima, tres gotitas de naranja, dos gotitas de limón, dos gotitas de pomelo y poner tu difusor aparte de que te va a limpiar a nivel aéreo toda la estancia donde tú estés lo vas a inhalar y te va a ayudar a sentirte pues súper feliz. Así que bueno te recomiendo que este mes pruebes en tu pedido de recompensas o en tu pedido único que incorpores la lima para probarla y para de verdad incorporarla a tu rutina diaria porque es una maravilla. ¡Chao!